Para empezar, esto no es una crítica, sino un vídeo informativo, donde vamos, a exponer un vídeo que diz que un pana llamado, Black Teorías, lo creo. Hola muy buenas tardes, o no si ya sea de día en su país o de noche, pero bueno ya que XD, en este vídeo, estaremos hablando sobre un caso del cual, no he querido hablar, por una cierta persona que no sabría como reaccionara. Pues miren hace 2 semanas Black Teorías subió un vídeo, acá en pantalla dejaré cual es, pues miren Black cuando subió este vídeo nada malo paso, si no fue después de una semana cuando apareció este comentario que dejaré aquí para que lo vean, se ve claramente que el comentario dice asegurando, que el vídeo que subió Black Teorías, no era de él, y era de otra persona, otro creador de teorías de Dragon Ball, su nombre es, Broccoli. Broccoli, un creador de contenido uruguayo, que se unió el 25 de mayo, de 2024, que se dedicó a subir teorías de Dragon Ball, un what ifs, si así lo quieren llamar, este canal contando con más 1,83k de suscriptores, y 31 vídeos, pues bueno este canal subió un vídeo el, 26 de mayo, de 2024, contando este vídeo con, 8,198k vistas, y 667 likes, y 54 comentarios, Pues bueno ese vídeo fue robado por Black Teorías, Black Teorías recortó una parte del vídeo donde aparecía Broccoli, y donde explicaba que esta teoría fue una idea que le salió a él, y no a nadie más, bueno acá dejaré una parte donde dice eso, no lo pondré completo por temas de copyright pipipi. Yo voy a empezar con un escenario bastante conocido como que pasaría si Raditz sobreviviera, porque siento que ya hay varias historias bastante buenas sobre ese escenario, así que decidí hacer algo un poco más simple, y si va a estar aprendía el Kaioken. Pues bueno, la parte que vieron era una explicación de Broccoli, donde decía cosas sobre su teoría, etc, pues bueno esa parte fue eliminada por Black Teorías. Doy la bienvenida. Yo poco después de enterarme de eso, subí un comunicado mencionando a Black Teorías en mi comunidad, preguntándole algo confuso sin saber por qué había hecho eso, y saben lo que si me hizo enojar un poco, es que se hiciera el que no había robado nada y no había hecho nada, haciéndose el de la vista ciega. ¡Suscríbete al canal!